suscríbete a nuestro canal de youtube como luis cena activa la campanita de notificaciones y compártelo como te sientes bien como esta la cosa aquí todo bien gracias a Dios y tu bien aquí terminado como es el cena aquí en la hotel y otro día aquí con dos semanas más dos semanas de práctica con otro equipo y después a una semana este año si Dios quiere Andrés Pérez de dónde eres primeramente soy de Florida de Estados Unidos yo viví 23 años en Florida pero no vendo Florida en Florida ya que aquella edad filmó Andrés Pérez y con cual organización con los Chicago white soaps en qué año fue 2018 y después filmar con Liceo como te siente pertenecer a esa fila de los tigres del Liceo Fumar con ISEI es una oportunidad muy grande. Conozco a otros jugadores que tienen la oportunidad para jugar con ISEI. Para mí es una oportunidad muy grande. Conozco que este es un equipo que está mejor de todos los equipos. Tienen muchas historias. Y la oportunidad para jugar con este equipo, si permite que no sea una cosa de la COVID-19, yo pueda poner la uniforme. Es una experiencia que para mí es muy buena. ¿Cuál ha sido tu momento más emocionante? Cuando yo era un niño, mi abuela, yo tenía muchas familias que viven en Dominicana, en Santiago. Ellos son de los Águilas. Pero yo no sé por qué mi abuela, que vive en Dominicana, cuando tenía tiempo con nosotros, ella compró una camisa de ISEI. Yo no sé por qué. Pero creo que ella compró la camisa, la polochet, cuando yo tenía 10 años. Y yo no sé por qué. Y ahora mira, yo estaba jugando con ISEI. ¿Siempre ha seguido desde pequeño al equipo del ISEI o seguía a otro equipo? No, solo con ISEI. ¿Siempre ha seguido al equipo de los Tigres del ISEI? ¿Cómo te siente llegar a esta temporada? Un jugador de situación aquí en Alidón. Una temporada recortada, con temporada de 30 juegos. ¿Cómo te siente llegar a los Tigres en esta temporada? Esa idea química de los jugadores, esas expectativas del mismo dirigente, Luis Ojo. ¿Cómo te siente en este club? No, todas las cosas aquí estamos bien, gracias a Dios. Y yo conozco mucho de los peloteros. Yo conozco un ching porque tú sabes que cuando estás jugando en la Liga de Menores, tú siempre estás jugando con tu pelotero que juega en la Winter League. Y tú sabes que cuando yo estaba un niño o cuando yo estaba jugando en la Universidad, muchos peloteros que estamos jugando con nosotros, jugando en la Gran Liga. Y tú sabes que es una oportunidad que yo pueda hablar con ellos. Igual que yo hablo con Irving Centena y el Boni y todos los peloteros que estamos aquí, que tienen tiempo en la Gran Liga. Y tú sabes mucho de los peloteros. Yo tengo 23 años, pero muchos de los peloteros tienen muchos años en la Gran Liga y yo estamos aquí y yo hablo con ellos siempre. Esa es una oportunidad muy grande. Ok. El proceso que vive un pelotero, André, en Ligas Menores, ¿cuál es ese proceso? ¿Qué tiene que pasar un pelotero en Ligas Menores? Para mí, yo tengo una oportunidad buena con los White Sox. Y cuando te traes un piche o un sudo, tú tienes una oportunidad buena. Pero, si no estás pichando bien, yo necesito hacer todas las cosas bien, para servir a la AA o AAA o para pichar en la Gran Liga. Pero, si necesitas la intensidad muy consistente, consistencia todos los días. Con las cosas que, cuando estás pichando en el juego, cuando tienes la opción para hacer, la conditioning, todas las cosas necesitas con furio y fuerte. Ok. ¿Quién fue esa persona clave que siempre te ha motivado desde pequeño, quien te motivó a jugar béisbol? Bueno, toda mi familia, porque todas las cosas que yo tenía la opción para hacer en mi vida. Mi mamá, papá y mis dos hermanos, y contar en mi casa con mi abuela. Todo lo juntos es gracias a Dios que yo tenía un grupo de personas que siempre vivían con amor. y tener la, la presión no, pero, el presión de que ellos siempre, para hacer la cosa bueno. Y si yo, en la, si yo, tengo la oportunidad en la escuela, hacer la cosa bien. Si yo puedo jugar pelota, hacer la cosa bien. Pero no, ellos, la persona más mejor en mi vida que, que siempre he tenido la oportunidad para, tú sabes hacer la cosa bien. Ok, ok. ¿Cómo te sientes mejor? ¿Con un lanzador de relevo o un lanzador de abridor? Un relevo, yo tenía un, yo tenía dos salidas cuando yo estaba pichando en la universidad. Y, no, porque yo estaba pichando bien, porque tú estabas en la universidad, tú practicabas la fall, y después la temporada de la spring. Imagínate, yo tiraste mi segundo, el segundo start. Yo sacaste, yo sacaste dos, yo sacaste dos, yo sacaste dos, y no me hago un abridor. Pero, es, la cosa está diferente. Cuando tú estás en un relevo, tú siempre estás mirando los juegos, porque tú siempre, tú puedes pichar todos los días. Y en la universidad, yo tiraba, tú tenías los juegos martes, viernes, sábado y domingo. Y cuando yo tenía la oportunidad para pichar, era un closer, la primera vez que yo estaba en la universidad, es una oportunidad buena. Y cuando tú sabes, en la liga menor, tú tienes 140 juegos con nosotros, y tú necesitas tirar lunes, martes, cuando ellos quieran tirar. Ok, ok. ¿En qué año llegaste a los tigres del ISEE? Este es mi primer año que jugaron aquí. Sí, pero ¿en qué año te firmaron? Ah, 2018. ¿Qué pasó que no jugaste en ese año? ¿Qué sucedió? Bueno, la primera año, sí, sí. Yo pichar, yo tiraba mucho en la universidad. Ok. Y después, yo tiraba mucho en, con la liga menor, porque es mi primer año. Y después, yo hace las cosas de instrucciones en octubre, y después, cantaba un ching. Y después, el otro año es mi, en 2019, son mi primer full season. Temprado completo. Y yo pichar también los tigres en 2019, y después, este año, tú sabes que con el COVID-19, no tenía tiempo para ir ahí. Yo sé que yo tenía esta oportunidad para pichar aquí. Ok. En el 2019, para mí, creo que ha sido uno de tus mejores años. Porque estuviste ponchando 86. Cuéntame un poco de esa experiencia en ese año, 2019. No estuviste, no tuviste muchos juegos ganados. Estuviste solamente dos ganados y cinco perdidos, pero sí tuviste una buena efectividad. De 1.74, con 86 ponches. En ese año, fuiste un lanzador de relevo, de abridor. Y cuéntame un poco de esa experiencia en ese año. No, la experiencia está bien. Yo tiré mucho de mi, mucho de la temporada de un relevo. Completo. Pero la diferencia es que yo tiré mucho de 3 innings, de 4 innings. Cuando yo estaba en la media. Y después, cuando yo subí, a la fuerte, y yo pichaste igual. Yo pichaste bien porque yo estaba muy cómodo. Y cuando tú puedes pichar y jugar cómodo. La cosa que, la cosa está más fácil. Porque lo peor todavía es difícil para ponchar. Pero cuando tú sabes que tú tienes la confidence. Y para pichar con este equipo. Y tú sabes que tú puedes pichar. Y si tú tiras strikes, la mejor está bien. Y cuando yo estaba pichando, yo siempre estaba muy relajado. Siempre. Ok. ¿Qué viene a mejorar Andrés Pérez? Para esta temporada 2020 o 2021 aquí en la Lidon. ¿Qué vienes a mejorar en específico? Que tú crees que tú debes de mejorar. No, pero para mí, yo sabes que yo puedo pichar bien aquí. Yo sabes que yo soy un persona que todos los días yo voy a trabajar fuerte. Y cuando yo tengo la oportunidad para pichar con todos los peloteros. Yo voy a tirar con confidence. Y yo voy a tirar fuerte. Y yo sabes que esta es una temporada muy corta. Y todos los días realmente necesitas estar duro, duro, duro. Si no, porque tú sabes. Yo voy a pichar con personas que tienen un año en la Liga o diez años en la Liga. Y si ahora yo no tengo tiempo para tener un día libre para pichar. Todos los días estamos aquí. Así mismo vamos a meter mano. Ok. ¿Cómo ves esas expectativas en esas prácticas? Los Tigres del ICS, jugadores que se están integrando como Emilio Bonifacio, Jorge Bonifacio, César Valdés, un veterano de esta liga ya. Como el águila le dicen. ¿Cómo ves esas expectativas de esta temporada aquí en esa práctica? Los Tigres del ICS. El equipo aquí está fuerte. Es un grupo de peloteros que siempre está haciendo las cosas bien. Y de los coaches, de los pitching coaches. Y todas las personas aquí tienen un gol solo y para ganar este campeonato 23. Y para mí es un grupo de peloteros que yo pueda hablar contigo. Por ejemplo, tú puedes acabar con uno que tiene tiempo en la Gran Liga. Puede estar jugando en la Liga Menor y habla con nosotros en un grupo. Pero tú sabes que todas las personas aquí quieras jugar muy bien. Claro. Adrien, ¿cuál ha sido tu momento más difícil en tu carrera en el baseball? Claro, yo tenía dos. Mi primer año cuando yo estaba jugando en la High School. Yo tenía un equipo de JV. Y yo cortaba, yo no sé por qué, pero yo no jugaba con JV. Yo cortaba de los roster. Y después yo tenía un momento que yo necesito trabajar más duro y no jugar pelotas más. Y gracias a Dios, yo tenía la oportunidad para jugar más fuerte. Y he trabajado muy fuerte para tener esta oportunidad ahora. Y después, la otra es mi primer año en la Universidad. Yo tiraba, por ejemplo, cuando yo estaba en un abridor, yo tiraba. Yo saqué seis pasos por bola y te dije, no más. Pero tú sabes las cosas. Y con pelotas sí, tú puedes tener un año bien o un año mal. Pero si tú puedes tener más días buenos, tú estás bien en este juego. Ok. ¿Va el camino completo con el equipo de los Tigres del ISEE? ¿Hasta que llegue a su final en los Tigres? Sí. ¿Va el camino completo? Sí. Con Dios. ¿Cómo ves esas medidas que se está tomando aquí en la Liga sobre el COVID? ¿Cómo ves esas medidas que está tomando la Liga? No, estamos bien. Porque tú sabes que este COVID-19 es algo serio. Y yo sé que hay muchas personas que están en Estados Unidos. Ellos no hacen las cosas en serio. Pero cuando tú tienes una persona que... Cuando tú estás jugando y estás con nosotros todos los días, la cosa es que está serio. Cuando tú pones la máscara y tú pones todas las cosas cuando tú estás en un grupo. Y nosotros hacemos las pruebas y todo lo que nosotros necesitamos hacerlo. Y nosotros estamos en un grupo completo y estamos bien. Gracias a Dios. Ok. Cuando supiste... Creo que estuviste elegido en el draft para ser firmado con los Tigres en el draft. Cuando supiste esa noticia de que iba a pertenecer a la familia de los Tigres del ISEE. ¿Dónde estaba en ese momento? ¿Cómo fue ese proceso? Claro que yo estaba trabajando en Tampa. En Tampa, Florida. En Tampa, Florida. Sí. Porque cuando yo firmé mi último año de los White Sox. Y claro que la draft estaba en septiembre o octubre. Y después yo estaba haciendo... Yo no terminé la práctica y después... Ellos me llamaban y yo estaba terminando la draft en la computadora. Yo tenía la... Tú sabes mucho... Este equipo del ISEE tiene historia. Y es un equipo fuerte. Claro. Y yo quiero ir... Y para tener la oportunidad para jugar aquí... Es una oportunidad grande. Ok, ok. Me doy un mensaje a esa fanaticada de los Tigres del ISEE. Porque esa temporada va a ser sin público. ¿Qué mensaje le daría a esa fanaticada? Los fernándicos del ISEE tienen un equipo aquí fuerte. Y todas las personas allí con los coches... La... La pelota está trabajando en duda para ganar otro campeonato. Campeón. Ok. Es una pelota... Una pelota invernal. Muy complicada aquí. Una pelota bien batallada. Una pelota invernal bien competitiva. Como son los equipos de las Águilas Sibaeña y Tigres del ISEE. Ya ha tenido experiencia. Lo que es. Son juegos como de presión. Ha tenido esa experiencia. Ver esos juegos de presión. No sé si tú lo he visto. Como se juega aquí en Alinón. Del ISEE. Ayla. Esos fanáticos. Esa presión de los fanáticos. También la emoción de los fanáticos. ¿Qué me puedo decir sobre eso? Eres un lanzador de presión. Te gusta esos momentos de presión. Sí. Todo. Yo me gusta más. Cuando yo puedo pichar con presión. Porque tú sabes. Igual es este Lidión. Y cuando yo estaba pichando en la universidad. Tú tenías. Tú tenías. No que. 56 juegos. Tú necesitas ganar todos los juegos. Y la presión cuando estás en la universidad. Cuando tú juegas con un equipo que está. Muy bueno. Y ellos tienen un ranking. En la tierra. Todos los juegos están duros. Están duros. Tú necesitas pichar bien. Si tú no juegas bien. Tú no puedes pichar mal. Y. Cuando yo tenía. Es. La oportunidad para jugar más. Y pichar bien. Con otros equipos que están mejor. Yo tenía más confianza. Que yo quiera pichar más con otros equipos. Pichar en este juego. Ok. ¿Cuáles son tus metas? Para la próxima temporada. En Ligas Menores. ¿Cuáles son tus metas? En tu carrera. En el report. Por ejemplo. Yo. A mí. Tú sabes. Para tener un año. Tú no. Tú pichas más. Por ejemplo. Consiste. Y tú pichas bien. Si tú pichas más. Tú no cambias. Tú necesitas cambiar la mental. No cambias todas las cosas que tú estás haciendo. Pero tú sabes que. Tú necesitas pichar bien todos los días. Y si. Y cuando tú tienes la oportunidad para pichar. Tú tiras bien. Y si tú no tiras bien. Cámbias las cosas que tú puedes hacer. Porque tú sabes mucho. Porque la temporada. Cuando en Ligas Menores. Tenemos muchos juegos. Pero tú sabes. Si. Tú estás. Tú estás aquí. Un solo día. Y tú pichas bien. Tú estás aquí. Hablando que tú tiras. Un solo juego bien. Y después cuando tú pichas bien. Tú estamos aquí. Si tú puedes tener. Si tú estás en la media. Todos los días. Tú puedes jugar. Esta pelota. Tú sabes. Muy bueno. Ok. André. Siempre. Has sido. Lanzador. Desde pequeño. Te ha gustado. Otra posición. Antes de hacer lanzador. He jugado. Otra posición. Antes de firmar. Como lanzador. Cuéntame. No. Cuando yo estaba en High School. Yo jugaba un ching. En Outfield. Y. En primera base. Si. Pero tú sabes. Cuando. Tú estás jugando. En la universidad. Y la Liga Menores. Un tipo tirando 100. Y tú lo quieres batir. Claro. No. Claro. Ok. Te. 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 cuando yo estaba en high school y después firmar con una universidad y después trabajar mucho cuando yo estaba en la universidad y poder firmar con los White Sox ok y como tu eres como bateador? como te catalogaba como bateador? ay ay mi madre, ahhh, si si si, lo único que yo sabe es que yo tengo los ojos bien, yo puedo hacer contact pero tengo muchos años que yo cojo un bate para patear, es difícil, si, no, todo el peloto está difícil pero tu sabes, cuando tu tienes una cosa que puedas hacer bien, hágalo bien, claro, claro, ya para culminar la entrevista, yo sé que tienes ya varias cosas que hacer en tu casa, hay compromisos, mañana tienes que estar temprano en la práctica, es un mensaje a esa fanaticada, pero tigres del I-6 para esta temporada y un consejo a esos jóvenes que cada día quieren lograr su sueño para subir a las Ligas, que mensaje le daría? para un muchacho que te quiere subir a las Ligas, hace todas las cosas bien, todos los días, cuando tu tienes una oportunidad para hacer su gimnasio, o tu estudia, cuando tu estás en un juego, hace las cosas bien, y cuando tu tenías esa oportunidad, con la mano de Dios, y nunca, por ejemplo, take it for granted, todos los días, tú haces una cosa, hace las cosas bien, y tú sabes que cuando estás jugando este deporte, y tu puedes tener un día mal, pero si necesitas hacer las cosas bien todos los días, y hacerlo todo el día fuerte, porque ese es un deporte difícil, y si tú no haces la cosa con confianza todos los días, y es que no voy a jugar mucho año aquí, padre, gracias, gracias por dedicarme a estos minutos de tu tiempo, muchas bendiciones para ti, deseo éxito esta temporada con los tigres, que pueda obtener esa corona, como tu primer año, una corona te va a sentir el bien, te deseo mucho éxito, muchas bendiciones, un saludo, para antes y todo, gracias hermano.